El hombre que se ganó la muzarela de plata. El hombre al que cuando era notero no le gustaba hacer guardias. Nuestro anfitrión, Leo Montevero. Buenas noches señoras y señores, bienvenidos a estos Mejor de Noche en este lunes hermoso. ¿Cómo le va? Es muy feo estar contando en una mesa de amigos, celebrando, y que después eso se salga a la luz, bebé Sanzo. Bueno, son cosas que pasan. No hay necesidad de contar las cosas que yo no quise hacer hace 27 años. Qué feo, ¿eh? Nadie va a venir a reclamar. Siempre estoy vestido por silla argentina, como siempre. Gracias a todos por el asesoramiento de imagen. Bienvenidos a todos. Tenemos una jornada impecable con tres actores de lujo. Amigos, dos de ellos trabajan juntos. Uno es director, la otra es protagonista y la otra trabaja en otra obra de teatro. Pero nosotros los actores somos todos amigos, ¿entendés? ¿Cómo nosotros? Tres películas. Parece que no se escuchó bien. Nosotros los actores. Bueno, 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 bueno. El amo de los clones, La lucha continúa. Sí, sí, sí. Y En amor en los tiempos de selfie de Bossy, lamentablemente también hice de mí. En las tres hago de mí mismo, en las tres lo hago mal, no sirvo para mí. Pero bueno, bienvenidos, señores, a nuestro trending topic. Ya mismo vamos a estar jugando a la ruleta un rato. Y en un rato pará, ante el trending o mientras va el trending te cuento. Entonces, hoy con nosotros la señorina Valentina Bassi, Eugenia Tobal y Mauricio Dayum estarán con nosotros en un rato nada más en un trío que es imperdible. Pero te cuento un poquito. Ayer se completó el regreso de la gran diva argentina a la televisión. Está acostumbrada a repartir millones. Ya sabemos cómo... No, no, no. No, no. Está otro, no. ¿Quién? No me pongan. Ahí está. Claro, está empezando. A Susana, detrás de todo, solo hay una. Bienvenida, Susana, nuevamente a la televisión. Está laburando poco, Susana, en tele. Hace seis meses. Tres. Bien. Le damos un especial con Macri. Déjame hacer el teatro. Es medio... Totalmente. Estoy sin chulo huevos ya, ¿no? Mauricio Macri y el Papa Francisco intercambiaron elogios. Macri declaró, con el Papa tenemos una relación seria. Ahí se los ve en la foto. Muy bien. Sin embargo, nos cuenta el escribano que acaba de llegar imágenes de último momento donde se desmienten estos dichos de esta relación seria. A ver la foto, por favor. ¡Oiga! ¡Oiga! Haciendo cuarrito en la Bienal de Heavy Metal. Me encantó. Bueno, muy bien. Felicitaciones para Macri y el Papa que están en buenas relaciones, como debe ser, como corresponde. Hablando del Papa, la hermana Inés y la increíble anécdota sobre José López se robó hasta los escones, declaró la monjita del convento, donde López intentó enterrar nueve millones de dólares. Reveló que el exfuncionario se robó los escones de la cocina. ¡Qué horrible! Tres empanadas, ¿eh? Tres empanadas. Tenemos el video para ver el momento, por favor, esta, ¿eh? Ahí está. No sé si tiene audio. No, estaban en la mesa de la madre. Sí. Y él se lo llevó. Se lo llevó, se lo llevó. Se lo llevó, sí. Porque estaba angustiado. Sí. Se robó también, se lo llevó. ¡No! Le va poniendo como siempre, siempre aparece algo mal. Pero bueno, hay que entenderlo, por otra parte, a López, porque es la costumbre, después de todo el tiempo que pasó, 12 años cometiendo ilícito con la factura, factura, esto no es. Pues respeto de todo, muchachos. No, es lo mismo, puede pasar, puede pasar. Esta foto es de un mago polaco y ustedes se preguntarán, ¿qué importa? Bueno, yo también me lo pregunté, hasta que dijimos, vamos a hacernos el trending topic. En Polonia, este mago se presentó en televisión con un truco de riesgo. Metió un clavo dentro de una bolsa para hacerlo desaparecer. ¿Sí? Hasta ahí todo bien, los magos siempre les sale bien. Ahora, clavo, bolsa y mira lo que le pasó. Prawdziwym metalowym godziem. Si ahora meto el clavo, yo hablo muy bien polaco. Si ahora meto el clavo y lo voy a hacer el lolo, voy a mezclarlo y lo voy a entrar a... Pero, ¡ay, ay! ¡Ay, ya! ¡Bien, no pasa nada! ¡Bien! ¡Po colegi! ¡Jeré una diurka! ¡La conductora del programa, atención! ¡No, la conductora del programa, ¡no! 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 ¡Me entiende lo que le digo! ¡La vieron losanos de Polonia! ¡No! ¡Prespraszam! ¡Přednięcie ręka! ¡Hay una repetición! ¡Papra vez! ¡Papraza! ¡No! ¡A kon el mago sin díete! ¡No es esto lo maté! ¡Ole agua! ¡Se desmaja! ¡Se desmaja! ¡Se desmaja! ¡No! ¡Ay, el grito! ¡Agua! ¡Prepraszam! ¿Agua, pibió? ¡Agua, agua! ¡Přednięcie ręka! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. De pura química para acá no nos vimos más y no me vio con barbeta. ¡Sabre barbeta! Sí. Muy bien. Porque me quiero hacer el... Yo me voy a dejar la barba. Barbeta. Sí, que tengo yo. Sí, están muy lindos para la foto, por favor. Nos ubicamos como nos tenemos que sentar, ¿no? Tomen asiento. El caballero al medio. ¿Yo acá? El caballero al medio. Sí, ahí está bien. Qué horror ¿Qué pasó? No, pensé que era ahí yo Es lo mismo No, para él no Bueno, siempre hay un productor estupendido Le voy a agradecer a la proyección Ah, ya mirá aquel Ah, no, yo agarré tuyo Ya empezó caótica esta nota Ustedes saben que el programa Ustedes saben que el programa se llama Mejor de Noche Y lo que preguntamos siempre de Brindis es ¿Para cuántas cosas de la vida es Mejor de Noche? Y estoy seguro que Eugenia me va a sorprender Mejor de Noche Para un buen vino y una peli en la cama Vale, vale, vale Ponele, no sé Y otras tantas cosas más Pero bueno, no voy a decir ahora que mi mamá está mirando en la casa Ophelia Doña Ophelia, salud por usted Mauricio, ¿para qué es Mejor de Noche? A mí me gusta la mañana, eh Ay, no Listo, gracias por venir Mejor de Mañana Y dice, AM, ¿dónde? No, 10 años Pero de Noche, sí Yo me refería a lo que me gusta hacer Me gusta levantarme temprano Chicos, ustedes están en cualquier Pero poné, supongo Para actuar o dirigir teatro Para un chacarera Es mejor de Noche No, la mañana Ensayamos a las 10 de la mañana nosotros Y hemos hecho un espectáculo extraordinario Porque el Puma no podía amastar El Puma sigue ensayando La noche es el final del día Ya lo dijo Fontana Rosa muchas veces Lo dijo Fontana Rosa De Noche Después vas a comer Sí Después que fuiste a ver algo Cuando te toca ya Desde el día ya te cayó encima Estás todo destrozado No hace nada de Noche A la mañana vamos todos para arriba Estamos perfectos ¿Para dónde es listo? No, por la mañana Valentina, ¿para qué es mejor de Noche? Para ir al teatro Para ir al teatro Mejor de Noche Perfecta respuesta A ver, Merea en Manhattan O Child Free Cualquiera de las dos ahora Muy bien Porque están todos ahí Bueno, niños Como es mejor de Mañana para la IUB Este programa va a seguir de Noche Hasta las 11 Y ustedes se van a dormir Y nos vemos mañana Adiós A partir de este momento Finaliza el horario apto para todo público Listo, amigo Listo, amigo Bueno, acá estamos No sé dónde meter las piernas ¿Cómo andan? ¿Qué pasa, Auge? No sé dónde meter las piernas Pero, ¿también hay crucelás? La gente le ve las piernas Le han elogiado las piernas, ¿no? Alguna vez Históricamente Ponele Bueno, tengo la lista, vamos Tengo la lista Me gustó esa, ¿eh? ¿Qué te elogian más? La cara, los ojos, el cuerpo, la piel Los novios que has tenido Los hombres de tu vida La espalda, creo La espalda No le pegué ¿Qué te dijiste? La espalda ¿A vos te parece raro Que yo diga a la mañana Y ya te contesté a la espalda? Bueno Es más raro Lo que pasa es que es una opción Que no había manejado Pensé que había en la espalda Para no decirte todo Porque si no sería muy No, no Estamos haciendo por partes ¿A vos, Valentina? ¿Que me elogian más? Sí La boca La boca Me hacían medio bullying, ¿eh? De chica De chica Yo de boca Yo de boca Boca grande Salamines Siempre existieron los chistes Boludos, ¿no? Siempre existieron los chistes Boludos El bullying ¿Y a usted qué le elogian? Hace tanto que no me elogian Hay que levantarle el ánimo a Dayu Una gruda Dale, vamos ¿No? Algo te tiene que elogian Con esta música voy a decir Que me elogian mucho La sensibilidad ¡Ay! ¡Qué divino! Ya está, la mató Ya está Con eso ya está ¿Qué es lo que...? ¡Basta, Diego! Por Dios Es Maradona que está hablando Ya está Con eso ya está A la mujer le gustan dos cosas Un tipo varonil Pero a su vez Que sea sensible Y ¿Cuál es, chica? La famosa frase No te vas a abordar este chiste Pero Un tipo que sea Contenedor Contenedor ¡Ay! Contenedor Somos como un container del puerto Los varones tenemos que ser contenedores Y este tipo no está capacitado Para ser contenedor Aprende después No, claro No nace capacitado para contenedor No, no Hace más jugar al fútbol Volá, boludez Hablar de básquet De básquet En mi caso también ¿Es así o no? Sí, es así Pero van aprendiendo, ¿eh? Con el tiempo Y sí A contener Por eso, después aprendemos ¿No, Mauricio? En la previa se puede hacer todo ¿Cómo? En la previa se puede hacer todo Sí ¿Estás bien? ¿La previa? Te piden que sea contenedor ¿Cómo no vas a ser contenedor? Ah, bueno Te piden que seas amable El problema es después El problema es que después Se deja de ser un poco Algunas cosas Cuando ya estás aceptado Antes de entrar En el conquiste Somos más contenedores A todos les gusta el cine Para que Eugenia Estén una denuncia No, no todos aprenden No, no todos aprenden Se queda pensando No, no Hice como el The Wing Este no Algunos no aprenden Hice un check Hice un searching Un research Y dijiste No, no todos aprenden Este tío Tiene más capacidad Que otra Es verdad Este ¿Qué es lo que más les gusta De actuar? Aunque dirigen No sé vos Yo no, jamás Vos dirigiste Hacer sobre el escenario Lo que uno no se anima a hacer En la vida Eso es lo mejor El famoso jugar a otro Sí Y animarse a cosas Que uno no se animaría a hacer En la vida Los personajes te permiten Hacer cosas Que por ahí en la vida Por pudor O por miedo No lo harías Sí Ahí se pone bien Nunca te pregunté Que lo que más te gusta Actuar Esto que dices Sí Y a mí hay algo Que me encanta Que es la parte previa La creativa Esta La de los ensayos Donde empieza uno A buscar Eso que está queriendo encontrar Que es que La búsqueda Sí Todo ese proceso Me encanta Como ahora En Child Free ¿De qué haces? ¿Cómo? Bueno ¿Qué hago? Yo soy ¿Quién habla? A veces A veces Hay dos bebés Uno en vivo Y un bebé grabado Ah sí Escucho gente Sí yo también Viste como cosas Que si I see the people Bueno ¿Cómo? I hear the people Yo interpreto a Flor Que es la mujer de Augusto Una pareja que En principio Elige El movimiento Child Free Como método Como elección de vida No tener hijos La decisión De no tener hijos La decisión De no tener hijos Hijos Y bueno A lo largo de la obra Empiezan a ocurrir Algunas cosas Y a Flor Le empiezan a pasar Otras tantas ¿Por qué? ¿Se confunde Con la decisión o no? Decisiones Justamente Y elecciones Está bueno Ella es una profe de yoga Que No puedo contar mucho Sí, bueno Si la gente La va a ir a ver igual Pero está bueno Ese Como Va transitando Diferentes situaciones De su momento En la vida Que la lleva A pasar de un estado Al otro Por algo que le sucede Y lo tiene que compartir Con su marido Que también tenía Una posición tomada Y que después Va a tener Su marido es el Puma Goiti Es el Puma Goiti Que sigue ensayando Que le mandamos un beso enorme Que sigue ensayando Sigue ensayando Todos los días Está ensayando el Puma Él es un tipo de ensayo Porque hace otra obra de teatro Sí, hace un infantil Que estrena la semana que viene Claro Sí, está en Pulgo Y usted dirige esta Yo dirijo Además de Protonizando de Tok Tok Sí Seguimos Sexto año Tok Tok me da la sensación Que arrancó en 1967 Y que va a seguir En el 2800 Es como una ola Que todos vamos a ir a ver Si no la vimos Estoy entrenando a mi hijo Para que la sigan Es como En el 67 Yo creo que nos va a batir El récord a Salsa Es el sueño del pibe Vos entras al teatro Estás siempre lleno A todas horas está lleno Salís y haces Es una cosa de locos Es increíble Bueno y Ella habla de Child Free Hay un movimiento Child Free en la Argentina Que supera a las 600.000 personas Es algo que no sabemos mucho En la Argentina 600.000 En el mundo es muchísimo Pero solo en la Argentina Cosa que no es tan sabida No Gente que dice Basta Usted que tiene un hijo de 8 años ¿No? Sí Regálelo Child Free Basta No se tiene más hijos No queremos Y hay Es otra vida ¿Qué es esto de realizarse Tener hijos? Que eligen Eligen Ser Child Free En la segunda vuelta Después de separarse En la revancha Cuando arman el segundo Ah Child Free con hijos También Libre de hijos Sí Esta cosa de reiniciar la vida Cuando ya tenés Y no querés más Y de repente te casás Con la más jovencita Que quiere Y un bolón Eso son los problemas Estamos viendo mucho El Child Free Segunda vuelta Me gusta Claro El tipo se separa Y dice Ya tengo 50 Dos pibos Claro Se engancha una de 28 ¿Qué querés bolón? La pibos no tengáis Bueno Sin problema No, claro Muy bien Las voy a ir a ver las dos Porque no las vi Y contame un poquito De Medea en Manhattan En el Conex En el Conex Dirección de Lía Jelin Sí Es una adaptación Del mito de Medea De Eurípides La autora es Dea Loer Es una alemana Y está buenísima Porque llevo El mito de Eurípides Desde Medea A los tiempos contemporáneos A esta Medea Esta Hazón Que es Nacho Gadano En los tiempos modernos En Manhattan Son dos refugiados No hay nada más moderno Que Manhattan Que no hay nada más Moderno, actual Y urbano No, pero aparte Como el epicentro Del capitalismo Claro Y estos son dos Refugiados Sobrevivientes Y es una historia De amor Desenfrenada Como era la de Eurípides Pero bueno Me parece que acá Rescató mucho Esa historia de amor Y de venganza Totalmente apasionada Sin límite Sin medida Como remolino Y como remolino Es la obra La verdad que Estamos pasando increíble Muy bien Muy bien Hay que ir a verla también Una señorita Que dice que es muy fiaca Que le gustaría mucho entrenar Pero que no puede Que le encantaría entrenar Pero me encantaría hacer Un montón de gimnasia Me encantaría ¿Dónde sacaste eso? Lo pienso No sé si lo dije Me parece que de tanto pensarlo Lo dijiste Y lo rescatamos De algún lugar Me encantaría Me encantaría Pero no Soy muy fiaca No No puede entrenar ¿Y no probó? ¿Con un profesor? ¿Con ir a un gimnasio? No No Ya Vestirme Ir Ya Me tira para atrás Probé Algo que está buenísimo Vestirme Salir Actuar Estoy grande Cuando era chica Agarré Fui muy activa yo antes Con los años Me fui Con los años Se fue a placer Estaba saliendo como más vaga ¿Viste? Mucho más vaga Todo es para aquí Todo cuesta más Claro Pero vos entrenás Yo no estoy haciendo nada Boxeo hacías Con Romeo Que lo llevas a todos lados ¿Cómo estás, Romeito? ¿Bien? Bien, muy bien ¿Habla? Estás en casa mirándome Un chabón Tenía un perro inteligente ¿Habla ya? Ya tenemos conversación A la noche Yo también pensé Que era un novio No, ahí se boxeó Por un lado Y tengo un perro Que se llama Romeo Que lo conoce Romeo venía Pura química Estaba ahí Lo lleva a todos lados Es un Romeo Por eso le pusiste Romeo No sé Creo que un acto inconsciente En ese momento Que estaba bastante mal El perro cree Ponerle a Romeo Un perro Madre mía No sé si lo pensé mucho Actriz Dije se va a llamar Romeo Evidentemente yo no estaba bien No estaba bien Y bueno Claramente no estaba bien Y hoy tampoco El perro ya se llama Romeo Tengo una Estos tiempos que no los vi Puse una consultora Se llama Monteros ¿Algo más? Leonardo Sí Se llama Monteros y competencias Mi consultora Ya tengo un SIO trabajando Que es capocha Y Mechi Que es mi única empleada Y hacen encuestas Solo para este programa No consultan para ninguna otra gente Macri nos pidió Pero dijimos no Del total de los actores Encuestados El 97,3% Dice que cortejan A sus compañeras Compañeros de elenco ¿El cuánto? Solo el 3% Restante Logra conquistarlas El 97 las corteja Dice que no llega a destino Para mí está muy mal ¿Hombres? Hombres y mujeres Hombre ni hablar Para mí hay muchas más Muchas más parejas Actores formadas Que el 97% Me repite la pregunta Que todos se quieren levantar A todas Y todas se quieren levantar A todos Chicos Hablo con un perro A ver si entendés Habla con un perro El otro le digo ¿Para qué mejor de noche? Y me dice A mí me gusta la mañana ¿Qué queda? ¿Qué queda? ¿Quién más los invitados? ¿Cómo te gustó? Sí Y yo entré mal Porque no estoy de acuerdo Con la mañana Pero Entré así Lo tengo que defender Querías Y ahora le vas a entender Toda la nota Mejor Ella dijo las noches Si yo también digo a la noche Es un programa aburrido No cambié con la mañana Pensé que iba a agarrar para algo Pero no Ella no dio No dio No dio No dio Más de noche El 97% De los actores encuestados Cortejan a las compañeras de elenco Varón a mujer Listo Cerramos ahí Ahí está Hay muy pocos programas de espectáculo Entonces eso pasa Para ver si podemos tener prensa Perfecto ¿Es verdad o no? No No es No es verdad el porcentaje Que alguno corteja Sí Seguramente ¿Verdad? Como todos los laburos Pero tantos Como todos Como los médicos Los abogados Es un mito Sí Pero tiene la particularidad De que ustedes van a laburar Hoy lo hablábamos en Pura Química Con Brenda Candina Y yo me chapo a uno Escúchame ¿Y las oficinas también? ¿Qué? No te andás chapando en la oficina Es que esa vez En la máquina de café Nos están apretando ahí Porque nos ocupa a nosotros De que nos estamos levantando a todos En la oficina Sí, sí La estás diciendo El oficinista hace lo mismo Cortejando dice la encuesta Cortejando El oficinista hace lo mismo Pero no se ve Claro Te dije que los actores eran jodidos Te lo dije Te lo dije Vamos con otra Vamos con otra Porque no te van a dar el brazo Son tres Me van a matar A ver Chicos yo hice tres películas Vamos Basta Ler Basta Dale Está con eso desde el 92 No se peleen No discutan Y se hace películas de lucha ¿Qué crees que haga? Se hace películas casi Esta no la tengo chequeada A ver La verdad que le hicieron los chicos Delegué el laburo Porque no llegaban El 82,4% Unido a ser el 82% móvil Dice Que los artistas prefieren usar el baño Del camarín de otro Para hacerlo segundo ¡Qué asco! Tuvo que las chicas lo hagan Y menos en un baño o en otro Porque con las treñidas que son Pero los varones somos más desprendidos Que conteste Mauricio Porque nosotras Lo segundo no lo hacemos No, jamás Ese mito no está muy probado Pero respeto a la consultora Hay otro mito ¿Tiene otro? Sí, hay otro mito Ah, perfecto Vamos con ese Porque aceptamos consultas Es que los camarines de los hombres No se usa el baño No Se usa la pileta Eso es histórico Viene ¿Para qué? Desde los grandes Para ser número uno No, número uno Para ser en uno Tipo bomberos de Nueva York No, el dos No sabías eso ¿Vos sabías eso? No sabías eso, Mauricio ¿En qué porcentaje te arrojó la encuesta? Hasta cuando yo lo aprendí Que esto fue en el 81 Había un 38% de gente Hoy estamos en el 92 ¿Pero por qué? ¿Por qué eso? ¿Cuál es la causa? ¿No es más fácil del inodoro? No, no El actor Ahí se siente el actor Ahí se siente más Yo salgo al escenario Y las mato Los mato a todos Eso está más cerquita Además es otro contraste Uno la ve diferente Ah, la altura La altura Pero tenés que pararte En puntita de pie No, no Después Mauricio Te voy a explicar mañana No, no No, no Mauricio Es la última vez que te enseño Tengo dos más Y estoy en condiciones De pasar a nuestro juego Adivine de quién era la cara De ese niño famoso Nos lo quiso Es el único juego Que nos quiso comprar Jimmy Fallon Él a nosotros ¿Se lo vendieron? No lo convencimos todavía Pero él quiere comprarlo Los productores Hay que trabajar en el título Igual Del total Sí, sí, sí Del total de las actrices encuestadas Atención Valentina ¿A dónde van a encuestar? Me pregunto yo Ah, ok Si son actrices encuestadas Bueno, en todo el país hay actrices Perdón, perdón, perdón Bueno, a ver A ver Me gusta igual que seas curioso El total de las actrices encuestadas El 96,8% admitió utilizar los canjes Para hacer regalos de cumpleaños Es una profesión que nos brinda la televisión Muchas, muchas Canjelos 100% 100%, 100% 100% lucha Igual no tenemos nada que avergonzarnos Porque está muy bien, digamos Son cosas nuevas, lindas, hermosas Que se pueden regalar ¿Cuál es el problema? Porque nosotros A lo mejor no lo necesitamos O no lo queremos O están liando Que si es ahí esto Para tal persona Regalar así porque Meto púa Regalar así porque Si, che, me ganan esto Tomá, te dejo Ahora Cumpleaños Tu mejor amiga Decís Le voy a regalar la remera de canje De plin, plin, plin ¿Y por qué hay que comprarlo? ¿Por qué tenés ese materialismo de que hay que comprar el regalo? Porque es diferente Usted va y le compra lo que su amiga Lo que edificó Quiere leer La última del último libro de Sacheri Por la dedicación Porque escuché que ella decía Pero a lo mejor tu amiga justamente quiere esa remera de esa marca Que te dio la... Sí, yo creo que sí Quería la misma remera Justo, qué casualidad Qué casualidad Yo tengo amigas que a lo mejor Que justo querían esa remera Con estas dos encuestadas ascendió al 100% Última Qué números altos dio la encuesta Sí, ¿no? Está todo muy arriba Es polémica esa encuesta igual No sé Capocha, nos están tirando abajo a la consultora ¿Capocha sos vos? Sí, lo puse como sí, Capocha No es serio, chicos Capocha no es serio ¿No se enfocaron la cara de Capocha de una vez? Porque digamos El jefe de la encuesta No es nada serio esto Capocha, vení por favor Una persona seria Lo viste en mi cumpleaños el año pasado Pero por eso digo No es serio Esto es Capocha Aguante, Capocha Mucho este fin de semana Mucho este fin de semana Desde el viernes que estamos laburando Que fuimos a comer pizza Después de ahí Ahí le damos todo y después salimos Igual acá pifiamos Porque anotame después Que las actrices todas regalan de canje 100% Muy bien, Capocha ¿Cómo se está? Capocha no se hace El 91,8% de los hombres que hace deporte Son mejores en la cama Que aquellos cuya única actividad Es mirar videos en internet O jugar a la película Estoy free Sí Es obvio Terminemos temprano la nota Que tengo que ir a entregar Para mí sí Es obvio Y agrego una Vamos a darle la palabra a las chicas Que nosotros ya sabemos que somos buenos Me parece que sí Y agrego que los que bailan bien También También Esa ya la habíamos analizado Es verdad La tiramos el otro día entre bailarines Y dijeron Sí Sí Porque el movimiento de la peli No sé qué pero algo pasa No tengo bailarines en mi haber No importa Pero seguramente la falta Te podemos conseguir Te podemos conseguir Su marido que se dedica no tengo el gusto ¿Su marido no baila? No, no baila ¿Hace yoga? ¿Eso es deporte? Sí Es muy yoga Un yogui Un yogui no puede hacerlo mal ¿Cómo? No califica yoga como deporte Pero a nivel corporal Claro ¿No es un deporte? No, no es un deporte No, porque no gana nadie Una disciplina Pero es una disciplina Pero el hombre puede hacer Pero el tipo Claro, claro Cosé Uh, no llego Pará que me doblo ¿Cómo, cómo? Me distrajo el compañero No llego Uh, pará que me doblo Es muy elástico Es muy elástico Claro Eso ayuda mucho Eso ayuda Bien Estamos listos para jugar a nuestro juego Que nos quiso comprar Jimmy Fallon Por favor, adelante Johanna, bienvenida ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Esto para mí Ah, ¿qué tal? Presenta a Eugenia Mauricio Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien ¿Cómo andás? Hola Tapocha, que nunca más nos pase una cosa así ¿Cómo va? ¿Que salga en cámara? Culpa tuya No, no que salga en cámara Que sea bardeado por la consultora Que arrejo un 100% El juego es individual Cada uno va a tener que adivinar No nos podemos ayudar No No ¿Qué hay que hacer? ¿Te explico? Vas a ver una foto Sí De un famoso joven Y tenés que decir quién es Es tan difícil Ay, no, pero que no sea individual Es individual Sí, sí No importa, vale, vos podés Es individual ¿Me entiendes lo que le digo? Si quiere, tenemos otro de atrás Que es Carabó Que es un kilómetro Para que cambiarse Mejor este ¿Argentinos o de cualquier lado? Ay, no No, voy a perder Soy malísima ¿Esto es muy capocha también? Son ¿Cómo? ¿Esto es de capocha? No, no, esto acá capocha no tiene la culpa Porque si sale mal No quiero que lo echen Capocha, te estamos odiando los tres A verlo Valentina dice Que este personaje es el siguiente El que va a mirar usted Diego Montero No Qué fácil Necesito anteojos Primero y principal ¿Quién es? Es buena Son todos argentinos y argentinas Ah, me estás jodiendo ¿Quién es? Maru Botana ¿Puedo dar una sola pista? Es una actriz ¿Puedo dar una sola pista? Es que foto pegó la actriz ¿Quién es la pista? Sí, a ver Es mujer Pero es que no veo bien Lo paso Ah, ahí está Mirá Ah, ya sé quién es No Ya sé quién es Ah, eh No Ah ¿Puedo yo? ¿Puedo yo? ¿Se puede sopar? Tres Yo, yo, yo ¿Y era Paula? No 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 Yo, yo, yo Yo Andrea del Boca Era Andrea del Boca Claro que sí Ibas, ibas, eh Estaba casi, casi, eh Mirá en esa foto Casi, casi Renuncio Qué rulo, ¿no? Ah, mirá, son parecidas Y además con la emoción Es la misma, gorda Con la emoción que lo dijiste, Valentina Fue como diciendo Ya estás, era techo Pensé que ganaba Me ganaba Me ganaba Bueno, pueden mirar esta pantalla Porque Diego Tón invirtió mucho en esta pantalla Así que la pueden mirar grande Está bien, está bien Yo me mataba mirando ahí Si miran al frente Lo mismo por la cámara Bien Señor Mabricio de Europe ¿Vos lo sabías a esa? Sí, me sacaron Gracias, mira Ojo que el que gana Se gana Ah, ya sé quién es R Fácil ¿Mauricio? Ah, ya sé, ya sé Mauricio, sabés quién es Es un cantante Sí Sí Y sí No le soples Ya sabe, ya sabe R Fácil Es un cantante ¿Querés la pista? No le digas Eugenia Tema No, Juzgue, no le digas A ver Cantate algo Si cantás algo Es lo mismo que el nombre Cuatro Tres Fue el novio Fue el novio De Sabrina Casano Sí Ay, Luciano Pereira Sí Sí Lo dijo No lo dijo No lo dijo No lo dijo Es increíble Lamento mucho No lo dijo Y ahora yo voy a perder Pero ojo, Mauricio Casano Que está picante esto Está picante Ya definí dos Y si no me vinieron a mí Ahora No le suman nada Y esto está en juego El auto de Capocha Buenísimo Está al día Los papeles Todo Capocha es coleccionista Tiene un FIA 600 Del 72 Le puso dos tubos de GNC Arriba de un Señorita ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Señorita Eugenia Tobal Me cagaste en la vida Si mira el frente ¿Y ahora? ¿Quién es? ¿Por qué a mí me pusiste esta? Que adiviné las otras dos Porque vos sos muy capocha Vos sos muy triste No ve una pista Te doy una pista Está re difícil No, esta me mataste Te doy una pista Esperá, espera Te doy una pista concreta Dale que pasa el tiempo Está casada con un jugador de fútbol Upa Te doy una pista Que no debería verte Saira Nara Nara Wanda Nara ¿Cuál? Saira Nara Wanda Saira Nara Wanda Nara Wanda Nara Tomá Nara A ver A ver Correjito Eugenia Muy bien Te admiro Te admiro Con todo mi corazón Ay chicos Re sufrí Te lo digo que No, no No, no Peña Tobal Que juega al fútbol Sabían que Escavesea Patea Patea bien penales Cuatro años En un canal de deporte Cuatro años En un canal de deporte Claro Por eso Hay favoritismo ahí Porque le dieron Pero Wanda no tiene nada que ver Con eso Y bueno Se casó con Icardi Pero estaba con Maxi Love Bien Continuamos Decime algo Se terminó el juego ya No, no, no Vamos a la segunda vuelta Pero tengo un consejo antes ¿Me permite? Sí Bien, perfecto El consejo es el siguiente Este invierno Calenta tu hogar Congelando el consumo Con los nuevos calefactores Liliana Que calientan más Y gastan menos ¿Sabes por qué? Mira Calefacciona tu hogar Ahorrando energía Con los nuevos calefactores Liliana Equipados con potentes Turbinas tangenciales Y forzadores Timer programable Sensores ambientales Que cortan al alcanzar La temperatura seleccionada Y doble comando Por sistema touch O control remoto Liliana Calefacción que evoluciona Bien Calefacción que evoluciona Había dicho No se calienten ustedes Lo único les pido Vamos a esta Liliana Vamos a la siguiente imagen Para la cinta Valen Vamos Valentina Marzi ¿Quién es este famoso? Ya sé Yo te ayudo Yo te ayudo No lo digas Me dijiste que me ibas a soplar No Ya sé Me tenías que soplar No, pero no vale Que Eugenia sople así No, no Pero era un pacto entre nosotros Eugenia Me voy yo ¿Qué hacemos con el juego? No lo va a comprar Jimmy Fallon Puede perder el punto Que ganó Tobal No es actor Es jugador de fútbol Si sopla Pierde el punto Que adquirió Pocho ¿Eh? ¿Qué pocho? La pantera Pocho la pantera ¡No! ¡No! Es hermosa Es hermosa Es hermosa Es hermosa Es hermosa Te amo Te amo Te amo Te juro que te amo Ay, pero me soplaron más Es el pocho Pero no lo viste al pocho La vez en la selección No, no, no No sé El pocho la pantera Me vuelvo loca Pocho la pantera Poné voluntad Poné voluntad El pocho mira este programa mucho Así que debes estar bien Te van a contar Te van a contar Igual lo confundían siempre Era muy parecido Lo único que les digo Es que si soplan Les descuento el punto No soplamos nada Lo sacó sola No, no vale soplar Imagen y famoso Para el señor Mauricio Dario Si pueden mirar el frente Mejor por los planos Para el director Perdón, perdón Sé, pero el nombre es muy difícil Es una chancle No, es una chancle No Nada que ver No, me parece que no ¿Querés una pista? ¿No está ahí? ¿Querés una pista? Dale una pista No soplen, por Dios ¿Querés una pista? Trabajan un programa de la noche Que hace muchos años Yo te puedo dar una sola pista Sí Ay, chicos, no sé quién es Está difícil Pero léela Es política ¡Ay, yo sé quién es! Sí Es la señora María Eugenia Vidal Bien, correcto Está igual Es igualista Es igual, sí Pero parecía una chancle Parecía una de las Me gusta Mauricio Que arranca rumbeado Con un convencimiento Una chancle Es una chancle Yo olvidate Yo soy el mejor del mundo ¿Para qué mejor de noche? A la mañana No, no me volteé con nada No me volteé con nada Hay que darle Soy el mejor del mundo Ay, chicos, estoy re nerviosa Eugenia está indignada y re nerviosa ¿Ya se termina? Empata Dayup 0-1-1 Usted puede sacar ventaja Yo tengo uno Ah, no, yo tengo cero ¿Qué va a tener uno si dijo Dijo Lorena Paola y Pocho en la pantera? ¿Qué quiere tener un punto? Por otro le podemos dar Si no empatamos Bien, Eugenia, querida Dice así, a ver ¿Quién es? ¿Quién es? Valeria Maza ¡Corre esto! ¡Bien! ¡Eso es! Ustedes trabajaron juntos Sí, sí, sí Yo me uno a Valentina Sí, no puede ser que saque todos No, Valentina, disculpen No se puede ser tan perfecto Si, José, observación No, muy perfecta Que no era parecida Ni a Lorena Paola No se pucha la parecida Sí, es que sí Nosotros somos gente normal ¿Me gané el auto de capocha? Todavía no Todavía no porque puede perder Tercera vuelta a Valentina Y dice así, Paola Vamos Con el F Ya voy a escuchar las palabras anteriores No, ya no Ya sé ahora ¿Quién es? ¿Quién es? Ya sé quién es Te doy pistas Te doy pistas Es argentino Ya estoy Son todos argentinos y argentinas Te doy pistas Es una actriz Muy famosa Es esa Ya la dije Es buena, yo la he visto Y que tiene un hermano actor también Listo Es una actriz Dale, vale Mosa es Muy famosa que tiene un hermano actor también Cinco ¿Puedo decirle otra pista más? No, cuatro No Tres No te puedo decir El marido Tiene un marido famoso Tres No, 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 no escucho Uno No va a poder nunca Van a decirle Van a decir para este juego Luis Agalo Pilato Luis Agalo Pilato Pero M Horrible Horrible como me pasas ¿Vos así le pasabas a tus compañeros en la escuela? ¿Vos podés ser? Un desastre En vez de decirme el nombre Me hacés que asocie Me dice Bublé Me dice Bublé Bublé Me dice Igor ¿Pero qué te vas a decir el nombre? Sí Pero te escuché buena cosa Te dijo Te agregaron Bublé Ya era un montón Valentina Lejísimo Te agregaron Bublé Yo te dije Hagamos una compulsa Te dijeron todo Hagamos una compulsa con la consultora A ver si estuve mal No, te viste bien Emma Bajo Te debería quitar un punto Pero ¿Por qué no me decías O sea, ¿Por qué me decías Bublé? ¿Por qué no me decías el nombre de tera? Acá lo importante Es que vos me deschavaste Hay que sacarte un punto Bien Vamos Minus uno ¿Quién es este famoso? Para el señor Uy, para mí ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Dayu ¿Quién es? No se ve nada Ay, chicos Es de blanco y negro La foto No, pensá Chicos, yo tengo 37 años No me pongan gente más de 50 Porque me exige Si eso no puede Bueno Dijo más de 50 Porque claro, temen la cuenera ¿Quién es esta persona? Si das la pista No, doy una pista Leonardo Fabio parece No, no Te doy la pista Te doy la pista y te cuento 5 ¿Eh? Te doy la pista y te cuento 5 Sí Tienes que perder 5 En Che a 0 Fanático De San Lorenzo 5 ¡Marcelo, tiene! ¡Bien! 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 Fácil Fácil la pista Fácil la pista Fácil la pista Lo matamos, ¿no? Con la foto en blanco y negro Lo de la cabeza Dice solo Inche Hay que hacer un esfuerzo Está bien, está bien Te cuentan 3 segundos Chicos, espérate Ella sacó a todos Creo que te va a costar Estamos ahora 0 Valentina Bassi 2 Tobal 2 Dayu Pero cierra esta rueda Eugenia Tobal Y dice Imágenes por favor Qué nerviosa ¿Quién es este famoso? Ay, la tengo en la punta de la lengua Sí, la tengo Dame la pista Es política Ayudo así Es política Sabe todo Da nombres que luego resultan Ya sé, entonces ya sé ¿Qué? ¿Qué? Da nombres que luego resultan Es católica La corrupción Es muy católica ¡Es católica! ¡Acá arriba! ¡Sí! No me tenés a mí Es la única que es Es la única que es Es la única que es Es muy difícil Es la única que es así Pueden traer Orijeras Bien, bien Es difícil que no se ayuden entre sí Y bueno, somos actores Hay una sola perjudicada hasta ahora Sí 3, 2, 0 Sí, pasa que estamos Gané El auto Supongo que se terminó Por favor Ya estoy Me siento muy mal psicológicamente Esto dura hasta las 2 y cuarto de la mañana Hay una vuelta más Hay una vuelta Siguiente imagen Ay, no, por favor Pará, estoy Basta, pero no Concentrémonos Basta, concentrémonos Basta, basta Hagamos un minuto de silencio No, no, no De hecho vemos nada Yo no la voy a ayudar Basta, yo tampoco Un minuto de silencio Por favor, Valentina Estoy muy nerviosa Look at me Look at me Dale Tú puedes Mirá esta música You can do it Esta si me la ponen de noche Voy de noche Papá Ya Hoy teníamos Un day up de entrada Frío ¿Qué tal? De niña en la puerta Ya Bueno Ahora ya Quien dice día Díaz 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 No Te estoy convincente El tipo ya con un chapancito Ya a 10 de la noche Y se puede Ahora quién lo para Nada Atardecer Valentina Vamos Escuchame a mí la pista que te voy a dar Imágenes No, me siento re mal Uy, la mataron Ya sé quién es Ya sé quién es Chicos, ya sé quién es Hoy Eugenia Ay, perdón Eugenia Te saco un punto Sácalo un punto Sácalo un punto Fíjate la boca Nada más Sí, es una boca extraña Pero no No, no Es una boca extraña Una tipa que fue Echa bullying por la boca Hoy Es una De las cantantes pop Más grosas del país Chata, vale Porfa Me tiro al piso Te juro No, no Me pongo muy nerviosa Por esta situación Vos pensá Mirale la boca Mirale la boca Subí con Subí con El expósito Lo saqué Lo saqué sin ayuda Sin ayuda Excelente Yo tenía que sacar Yo podía De rodillas Estaba sufriendo ya Por Dios Bien, Valen Yo tengo abajo De la rodilla Transpira Qué nervio Por el honor El honor Salve el honor Por el honor Bien No, no, no No, no, no ¿Llegaste? Es peor de lo que yo me imaginé ¿Qué pasó? A Mauricio Es que los nervios me juegan en contra Ay, me toca a mí ¿Está bien, Mauricio? Sí, a ti Estamos Vamos Estamos Uno, Valentina Dos, Daniel Tres, señorita Chupao Esta imagen para el señor Mauricio Tejue Yo estoy peleando con él Qué difícil Fútbol, no lo tengo mucho Ura acá Este Silencio Silencio, por favor Obviamente es jugador de fútbol Obviamente Ya sé quién es, chicos El otro dato que puedo darles es que es muy, pero muy, pero muy conocido Ya sé quién es Leo, controlá a Tobal, por favor Perdón, perdón Perdón, chicos, me voy a casa No pude ser que sepa todo Pero en qué equipo jugó Yo sé quién es Bien, Diego Dale una pista ¿Puedo darle una pista? Ya la di Es un gran jugador de fútbol conocido Ay, ¿puedo darle una más? Bueno, desde la última te cuento cinco Ligado al rock Cinco Sí, sí, sí Cuatro Tres Dos Ya lo sé Uno Daniel Osvaldo Viste cómo cambian cuando se van a Europa También no me gusta que me soplen Y me gusta aceptar cuando las cosas no las sé Así que me sigo sincero Me quedo con la frase No me gusta que me soplen Sigo siendo muchacho de barrio Mentira Digo la verdad Y la segunda frase de Eugenia es ¿Cómo cambian cuando vuelven de Europa? Cómo cambian, ¿no? Sí Está bien que no lo acepté ¿Alguno te ofreció Vámonos a Europa? No, chicos, no ¿Futbolista no saliste? No, no, no ¿Tampoco entraste? No, no, no Ni a Europa, ni a Catán, nada No te ibas No No sé Parás, ahí se va Mirá, Felia No sé Chicos Eugenia Tobal Ay, esperen No me desconcentes ¿Sigue este juego? No lo puedo Este juego te pedí que dura Puedo ganar, chicos Puedo ganar No me invites más con Claudio María Domínguez ¿Quién es esta persona? ¿Quién es este famoso? Se ve muy borroso Ya lo sé Yo lo sé Pará Sí Quiero ver bien Cuando estés desesperada Yo te voy a decir Te voy a tirar la pista Ya lo tengo Si hay que dar una ayuda Se la doy yo Tengo una Pero no sé si es Dale vos la pista por mí Es Está muy ligada al fútbol ¿Qué? ¿Me estás dando una pista? Mauricio, no me das nada No, no ¿Te doy tu pista? Por favor ¿Qué pista le doy? Yo te aseguro que era la mujer Yo creo que es alguien Pero no sé si estoy en lo correcto Yo creía que era la mujer ¿Puede ser que esté casada con un cantante? ¿O no? No 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 Entonces es otra Se ve que no es Dame la pista, Leo Estuvo ligada Igual ya gano En pareja A un político Apá Cinco Ligada en pareja Cuatro Luis, Luciana La Pupilop La Pupilop La Pupilop La Pupilop La Pupilop Esa La Pupilop Sí La Pupilop No, está mal Pupilop Va a champán Pedro Va a champán Pedro, por favor Dale, va a champán Que yo la conozco Eh, ¿sabes cómo está? Tomá, te vuelco el mío Tomá el mío Arrancá por mí Vamos, Pupilop Dale Sabes que te conozco Pará, no se llama Lulilop Lulipop Lulipop No Pupilop You got your Pupilop Pupilop ¿Cuánto vale ahora mi bocadillo De que yo me gusta perder bien? ¿Cuánto? ¿Ganar muy bien o no? ¿Cuánto vale? Última vuelta Pero no, no No, no Última vuelta Bueno, bueno, es por el campeonato Última vuelta Y Valentina Chicos, perdón Cantó, sacó un disco Que se llamaba Lulilop Es cierto Sí, Lulilop ¡En el programa, en el programa! Escuchame Era Lulipop Se hizo llamar Lulipop Cuando sacó el disco No, Lulilop Pero lo sacó Pero lo sacó Pupilop Pupilop, el de Susana Era Pupilop Ah, era más fácil decir Luciana Salazar Pupilop, Lulipop, Lulilop Ella dijo una marca de lente De contacto Sí, sí Estamos Lo dije bien, Mauricio Última vuelta, rápido Y nos vamos a la ruleta Por favor, me van a acompañar Hay que seguir jugando Ustedes se van a poner ahí Con los partidos Ya, se van a poner en la ruleta Con los participantes No tienen que hacer nada Solo son fuentes de consulta De las preguntas ¿Por qué soy actor? ¿Cuáles son los participantes? No, no, ¿por qué sos actor? Eso ya lo hablamos ¿Por qué sos actor? No, pero me dijeron Que me iban a hablar De mi época del conservatorio ¿Para qué? De la obra Ya sabemos que estudiaste Que el toque está buenísimo Ya lo dijiste ¿Van a venir al teatro? Child Free Vamos a ir al teatro Montero ¿Cómo que no? Te conozco hace 20 años ¿Cómo que no? ¿Fui o no? No mientas No hemos ido juntos Con los chicos A ver a vos Por las dudas Yo te digo Este fin de semana No creo que haya entradas Para ver Somos Chef Y la gente que nos está viendo Después de este juego Dice voy Voy porque quiero que Si quieren ir a rebotar Si quieren ir a rebotar A la boletería Vayan Pupilop, pupilop O saquen para la próxima Si Valentina acierta Le damos 5 puntos ¿Por qué? Porque se lo merece Por burra Me gusta ese espíritu competitivo ¿Quién es el famoso? Valentina ¿Quién es el famoso? ¿Qué raro es esto chicos? Te veo una pista Te veo una pista No Valen es fácil Mirále Valentina Una pista que no podés fallar No podés fallar Es periodista Es la persona Valen, Valen porfa Se dedica a la radio Es la persona Es blanco y negra Es la persona Más importante del país ¿Qué tanto? No, pero no es una pista espantosa No La persona más importante Es la persona más importante del país 5 Dale, dale Mauricio Macri Muy bien Gracias 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 Qué ojo potente Disculpame Valentina ¿Vos estás bien? Porque yo Como un gil Te digo, mirame Es la persona más importante del país Y me dice Es una pista espantosa ¿Qué creíste que te había dicho? No, no, no Después Y le las Y le las Un artesano De Plaza Francia Vamos Mauricio, por favor No se destete todavía Entonces, para Tengo cinco puntos Tengo cinco Tengo cinco puntos Bueno, bueno, bueno Bueno, chicos Dayu, por favor Imágenes ¿Quién es este famoso? Ah, facilísimo Ya sé ¿Te ayudo? No, este no es tan fácil ¿Te re ayudo? Este no es tan fácil ¿Es? ¿Puedo decirle una pista? Sí ¿Por qué? Vive No vive en Argentina Y es hija de un jugador de fútbol Qué difícil Y se hizo muchas operaciones Sí, pero yo le digo ¿Por qué no hace el país? Y ahora está Él jugó al fútbol con Maradona Ahí está El padre jugó al fútbol con Maradona Bueno, bueno, bueno Cinco Cuatro ¿El padre una vez salió corriendo Antes de que Maradona agarre la pelota Porque sabía que se iba a poner en el lugar? Sí Es el pájaro, cari Ya, la hija No ¿Y cómo se llama? ¿Y cómo se llama? Y si es la hija, se llama Canigia No Pero, ¿cómo? No es Charlotte Ramplin No es Charlotte Chaplin Es Charlotte Canigia Con toda la judía Lo que lucho Muy bien Y atención La última me dice Voy llegando Muy bien Dos puntos para Valentina Bassi Tres para Dayuv Y cuatro para Eugenia En un programa normal Ya sería campeona Eugenia Pero me avisa el escribano Que si ahora falla Quédense Muy bien Me parece muy bien Para que venga el escribano, por favor Capocha Capocha, sos impresentable No, ¿sabés por qué? Era mentira, era mentira Es que va invicto Vos adivinaste todas Por eso es que Jimmy Fallon Las de ustedes y las mías O sea Nada, me tengo que llevar En el auto, en las cámaras Todo me tendría que llevar a mi casa Por eso es que Jimmy Fallon No nos termina de comprar en el juego Porque tiene cierta diferencia Yo bailo y a la mía Bueno, a ver Voy a ver si no la adivino Mirá lo que me pasa por soplar Dijo Dayu Ahí está Último A ver Ahí está Voy ya con las pistas Porque no tenés idea Qué difícil Es buena Voy ya con las pistas Porque no tenés idea Trabajó mucho en Chile Si la campeona duda Sí, ya sé Y es la creadora Ya sé Rocío Marengo ¿Rocío Marengo? Es Rocío Marengo Yo quiero decirle a todos los que me siguen que si hubiera ganado yo, hubiera regalado todos los premios afuera. Hacelo, hacelo. No, no los tienen que... Son los suecos que tenemos. No son cometibles. Me puse re loco cuando los iban a tirar. Tú sabes lo que nos costó. Me lo podría llevar, Capocha, eso. No, le dijiste... ¿Para qué? Solo para cagárselo. Tampoco te hagan la mía, Capocha. Hace un minuto le dijiste impresentable. ¡Nos vamos a la ruleta, señores y señores! ¡A ver, ya! ¡Rápidamente, jugadores de Sanzo! ¡A ver! Participante nuevo por acá tenemos a Leandro. ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo le va? Sí, todo muy bien. Buenas noches, bienvenido. 35 años, me pasan su edad. ¿Es correcta? Qué suerte que van a 35, 36. Bien. Van acomodando los chicos. Cada uno va a participar en el medio de los dos. Hola a todos los demás. Ya los conozco. Bienvenidos. Leandro, Marcelo, Rosa. Oscarcito, me falta Tomás y Marisol. Cagamos, acá estamos. Vos, Valentina, ayudás a ellos dos. Vos, Euge, ayudás a ellos dos. En caso de que le toque, y Maury ayudás a ellos dos. Vamos, ¿eh? ¡Bola en el aire, mi querido Pedro! Ya les voy explicando todo. ¿Qué hacemos? Ustedes son solo fuente de consulta de los chicos. Las preguntas que vamos a hacer, que están buenísimas. Todos juegan por un pozo común, hasta que al que le caiga la última bola, juega por el acumulado del día de hoy. Qué lindo se te vea, amigo. Ya hemos repartido cuánto, bebé. 244 mil pesos. ¡Bienvenido! 244 mil pesos. Mirá dónde cayó. Te digo que si juega Tobal nos pela, ¿eh? Porque como... Como el sonro del 10. Está muy afilado. Negro el... De colorado el 24. Negro el 24 para Tomás, que tiene un... ¿Lo ayudó? Por favor. Ah, ok. Sí, acércate, Euge. ¿Tomás tiene un ojeto? No me puedo quejar. ¿Cómo? Contale a Euge con todas las que te tocó jugar. Vos no te podés olvidar. No, no, no. Soledad Solaro. Ah, mirá. Ailen Bechara. ¿Qué más? Ailen Bechara. Ailen Bechara. Ah, bueno. Todas rubas. Todas rubas. Todas rubas para lo último. Gracias, te agradezco mucho. Y vos también estás en... Muchas gracias. ¿Y quién más? Y le tocó también un varón. Burlando. Y burlando. Ah, sí, es verdad. También rubio. Bueno, ¿y cómo te fue con todos ellos? Por ahora, sí. Bien, bien, bien. Ayúdeme. Vamos a tratar de que superense las expectativas. Las preguntas lo siguen. ¿Y qué hago? Ah, contestamos. ¿Quién es el actual gobernador de la provincia de Chubut? Vos, Euge, ninguno puede soplar, por favor. Él solo va a decir... Vos estudian políticas. Deberías saberlo, ¿eh? Vamos. Gerardo Morales, Juan Schiaretti, Sergio Casas, Alfredo Cornejo, Omar Gutiérrez, Mario Das Neves, Juan Manuel Urtubey, Sergio Uñac, Alicia Kirchner, Juan Luis Manzur, Claudia Ledesma o Rosana Bertoni. Por 12.000 pesos el pleno. ¿De Chubut, dijiste? De Chubut, claro. Para mí es muy fácil. Pero si tiene dudas, podemos reducir. Eugenia, ¿lo está por invitar a bailar? Eugenia, ¿qué tal? No podemos decir nada porque no te cualifican. Puede ser. ¿Cómo? Para mí sí. Vale. Euge, ¿vos sabés? Yo tengo dudas al respecto. Claro. Claro, con rocío marín era fácil, ¿no? Y chicos, me nombré tantas antes que no sé, me puse mal. Bueno, ¿qué hacemos? No sé, es tu plata, qué sé yo. No quisiera... Reducimos. 6 opciones menos, 6.000 pesos entonces. Schiaretti, Cornejo, Das Neves, Uñac, Manzur o Bertone. ¿Quién es el actual gobernador de la provincia de Chubut? Vamos con Mario Das Neves. Dice que es Mario Das Neves, debo decirle mi querido Tomás, por 6.000 pesos que su respuesta es... No sé para qué te traigo, Euge. ¿Mal? ¡Correcto! Me quería asustar. Mirá, pero no confía en mí, ¿eh? Me quería asustar. Pensá que era Das Neves. Me quería morir, sí. Entrada, sí. Sí, sí, sí. Bueno, no importa. Bien, señores, estamos con la bola. La llamamos a la rocío maringo, si no. Estoy un poquito corto de tiempo, así que ya le estoy pidiendo disculpas, un poquito corto de tiempo, pero vamos a ver si juntamos más dinero todavía. A ver, Oscar, a ver, Sol. Ay, me voy con Sol. Ay, chicos, no puedo trabajar tanto. Está bien pago el bolo de hoy de Tomás. Está muy bien pago. Esto lo cobro por actores. Esto lo cobras por actores. Negroel22, ¿qué tal, Sol? ¿Cómo le va? Está acompañado por Eugenia. La pregunta es la siguiente. Vamos rápido para que podamos jugar. No estudié para hoy. Dice, ¿qué nombre recibió el modelo del auto con el que Juan Manuel Fangio ganó su segundo título en 1954? La veo complicada acá. Tormenta de luz, flecha de acero, flecha plateada, estrella de plata, rayo veloz, tormenta plateada, estrella dorada, relámpago azul, alfeta, destello blanco, cometa de fuego o tornado. Puede ser cualquiera. Y pleno por 12.000 pesos. Estoy, qué sé yo, ni idea. ¿Qué nombre recibió el modelo de ese auto? Voy a reducir. ¿Reducimos? Qué lindo es verla perder a la todavía. Reducimos, por favor, entonces. Siguiente paso por 6.000 pesos. La mitad le quedan. Tormenta de luz, flecha plateada, rayo veloz, estrella dorada, alfeta o cometa de fuego. Dale, anda con ese. Bueno, rayo veloz. ¿No tiene idea de nada? No, no. Las dos pensamos lo mismo. ¿Qué pensaron? Rayo veloz. Sí. De alguien que no sabe. Se ríe porque ya sabe, Tobal. ¿Que no? No. Dice rayo veloz como... ¿En serio? No era. El nombre que recibió el modelo del auto escribano con el que Juan Manuel Fangio ganó su segundo título en 1954. Debo decirle, Marisol, por 6.000 pesos que rayo veloz. Su respuesta es... ¡Incorrecta! Bueno, podía ser cualquiera. Flecha plateada. Se llamaba... Flecha plateada. Porque también antes eran unos bólidos. Qué dato de interés. Parecían un poco más de flecha que los fórmulos de hoy. Gracias. Y derivó en ese nombre. La verdad podría haber sido estrellita acumulada. ¿Qué se llama? Sí. Quedamos en 6.000 pesos. ¿Cómo estamos con...? Chicos, basta. Esta es la última. Última bola de la noche, lamentablemente. Lamentablemente, les pido disculpas a todos. Se nos fue el programa de las manos por culpa de Eugenia. ¡Chicos! A ver, discúlpenme. ¿Qué onda? No cobra Dayuv este bolo, no cobra Valentina este bolo. Yo estaba... Váganos a la respuesta de Valentina. Váganos a la respuesta de una expectativa enorme. Chicos. Momento. Esto no está arreglado. El dinero para hoy, lamentablemente, es un poquito menos. Entonces, ¿el acumulado es 6.000 pesos, bebé? Así es. Bien. ¿Vas a jugar por los 6.000 pesos, Tomás? ¿De todas las veces la primera vez que te tocó? La segunda. La segunda. Bien. No ganaste la primera vez, ¿no? No. Perfecto. Bueno. Gracias, André. Por ahí, te podés jugar un plenazo para ganarte estos 6.000 pesos de hoy. La pregunta para Tomás es la siguiente. Silencio el resto, por favor. Sobre todo, mis queridos amigos Valentina y Mauricio. Bueno, te soplar porque es la plata de él ahora. Vos sí lo podés ayudar, Euge, y la decisión final es de él. Yo no quiero ser responsable. ¿Cuál de estos países es el mayor exportador de bananas de América? México, Panamá, Costa Rica, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Brasil, Argentina, Colombia, Uruguay, Paraguay o Nicaragua. ¿El mayor exportador de bananas? La única que sé. Hay algunas que se prestan la confusión, ¿no? Sí. Sí, no. Bate un plen. Un plen. Riendose a Eugenia Tobal, se le apoya el oído y le dice. Sí, pero... 15-5. No, no. Igual no es secreto, ¿no? Podés hablar, Eugenia, no es secreto. Ah, pero a mí me gusta hacerlo en secreto. Ah, bueno. Manejate. No sé, para generar expectativas. Sí, sí, genera como un misterio innecesario. Está bien, vos manejate. No sé. ¿Cree que está desjugado el bailando? ¿Cree que está desjugado el bailando? Sí, sí, sí. ¿Está destinada a qué? ¿Puede reducir a 3.000? ¿O a 1.500? Esos son los tres pasos que tiene con este modo. No sé, no sé, no sé. Todos pueden generar... ¿Entre cuáles estás dudando? Entre Ecuador y Brasil. It's up to you. ¿Cómo usted diga, maestro? Es tan grande Brasil. Pero no... Es tan grande Brasil, le dice. Como diciendo... Gorda, vamos a la orilla. Es tan grande Brasil. ¿Por qué no optamos por más seguido? Chicos, bananas más, bananas menos. Pero no tiene... Mauricio Roja es abogada. Si tenés algún quilombito... Bueno, no tengo más tiempo. Lamentablemente necesito saber qué quiere hacer. Y yo no sé... Jueguesela, por favor, por una de esas dos, por este dinero, o reduca. Para mí es esa, no esa, la otra. Bueno. ¿Para cuál? Sí. Dale, vamos con... Estás para darle un beso, Peña, cuidado. Se va a entusiasmar el muchacho. Puede ir a ver... Si gana, no sé. ¡Eh! Con Ecuador. ¿Cómo? Con Ecuador. Ecuador. Sí. Su respuesta final, entonces, ¿cuál de estos países es el mayor exportador de bananas de América? Dice Tomás. Por 6.000 pesos de juego, que es el pleno de hoy. Que es Ecuador, debo decirle, mi querido Tomás. Entre Ecuador y Brasil estaba. ¡Ay, me quiero morir! Y no sé si gana, dijo Eugenia. Pero no quiero que me... Su respuesta, Ecuador, por 6.000 pesos, es... ¡Corre! 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 Señoras y señores, 6.000 pesos más que se van de este programa a las manos, en este caso de Tomás, para que lo disfrute y que le vaya muy bien. Bien, Eugenia, muy bien los dos. Felicitaciones, Tomás. ¡Uy, le ponen un lento! Él lo dijo, él lo dijo. ¿Le ponen un lento para bailar? Él la dijo, él la sabía, la sabía solo. Música de entretenimiento, ¿la sabía solo? Sí, sí, sí. Bien, qué suerte, te trajo Eugenia, muy bien. Sí, 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 me guió. Soy como Demi Moore, ¿no? Sí, ¿no? ¿Por cuál de todas las cosas, Eugenia? En la película, ¿no? Es que traía suerte. ¡Ah, claro! ¡Ay, chicos, qué poco cine que tú tienes! Tres lucas para cada uno. Espectrosante caliente, el primer sobrecito formulado para la tos. No para la gripe, si querés calmar la tos de verdad y no comprar el frasco entero, no uses... Julio es el mes para darte un respiro. Aprovecha en... Setrogar. ...la financiación que nadie te da y llévate todo lo que quieras. Mirá esta oferta espectacular de nuestros amigos de Setrogar. Si estás en el baile, las mejores ofertas están en Setrogar. Smart TV Filco de 43 pulgadas a solo 9.999 pesos. En 12 cuotas sin interés de 833 pesos con 30. Si estás en el baile, vení a Setrogar. ¿Me entiende lo que le digo? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!